México, un país rico, rico en cultura, llena de bellezas innumerables y extensas, de playas, desiertos, praderas, de verde selva y gris asfalto. ¿Quién pudiera haber pensado que un mexicano le habría dado vida a la televisión a color? ¿O que alguno fuera asesorado por el mismo Einstein? Científicos mexicanos que marcaron una diferencia en el mundo con sus aportaciones, ejemplos tales como Carlos Ingüenza y Góngora. Ciudad de México, 1645, intelectual criollo, historiador y escritor, precursor de la separación de la astrología y la astronomía. Él fue el designado de crear los mapas hidrológicos de toda la Nueva España, dirigió excavaciones en Teotihuacán en 1675, las cuales fueron de las primeras llevadas a cabo en México en el tiempo colonial. Encargó de rescatar los vestigios de lo poco que nos quedaba del México precolombino. Su muerte en 1700 interrumpió una de las investigaciones arqueológicas de México más importantes. Manuel Sandoval Vallarta, Ciudad de México, 1899. A los 18 años estudia en MIT, obteniendo el grado de licenciatura en Ingeniería Eléctrica en 1921. A los 25, el doctorado de física matemática. En 1927, gracias a la fundación Guggenheim, se les permitió estudiar física bajo la tutoría de Albert Einstein, Max Planck, Erwin Schrödinger, Max von Lueck y Hans Reichenbach. Sandoval y Einstein fundaron una gran amistad y compartieron su gusto por la música. En 1929, en el MIT, se convierte referente para el continente americano para conocer, comprender y criticar la mecánica cuántica. Desde ahí, fue el principal tutor de futuros genios como Nathan Rosen, Richard Feynman y Luis Walter Alvarez. Sandoval, nominado a un premio Nobel por las investigaciones realizadas en rayos cósmicos, y se le reconoció mundialmente por ayudar a la materialización de la física cuántica. Su trabajo influyó en el desarrollo del proyecto Manhattan, en la observación del universo desde un punto de vista físico-matemático y en la divulgación de la experimentación en el cosmos. El doctor fallece en 1977. Luis Ernesto Miramontes, 1925, Ciudad de Tepic, Nayarit. Estudia Ingeniería Química en la UNAM en 1950 en los laboratorios Sintex, desarrolla hormonas sintéticas, trabaja con Carl Gerassi y Jorge Rosencrantz en investigaciones sobre química orgánica. A los 26 años, Miramontes logra sintetizar la noretisterona, el componente base para los anticonceptivos orales. Eso tomó tanto impacto que se le consideró uno de los principales inventos en los últimos 2000 años, por lo que fue colocado en el salón de la fama de los inventores de la historia, junto a Pasteur, los hermanos Wright, Thomas Edison y Alexander Bell, siendo Miramontes el único mexicano. En 2004, su invento fue considerado como el vigésimo más importante en la historia por las repercusiones tecnológicas y sociales que llegó a tener. Y en el 2005, la noretisterona se nombró como la aportación científica mexicana más importante del siglo XX por la Academia Mexicana de Ciencias. Lamentablemente, fallece en el 2004. Guillermo González Camarena, Guadalajara-Jalisco, 1917. Camarena a los 12 años construyó su propio radio, a los 15, su propia cámara de televisión. Y para no ver la tele muy aburrido, en 1939 presentó su sistema tricomático secuencial de campos. Y con solo 23 años, obtuvo la patente de la televisión a color en México y Estados Unidos en 1940. A la edad de 29, creó la primera estación experimental de transmisión televisiva de México y comenzó a difundir la televisión como medio de comunicación y educación. La influencia de su creación llegó a un grado en el cual las universidades se le otorgaban el título de Honoris Causa e incluso Doctor en Ciencias. Título que no se otorgaba en más de medio siglo en las instituciones de Estados Unidos. En 1962, patentó el sistema bicolor simplificado, el sistema actual que usan los televisores. Fallece el 18 de abril de 1970. Mario Molina, Ciudad de México, 1943. Se graduó de la UNAM como ingeniero químico. En 1972, obtiene el doctorado en química física por la Universidad de Becquerel. En 1974, realiza una publicación en la revista Nature junto a Sherry Rowland sobre la descomposición generada por los CFCs en la capa de ozono. Por esto, en 1995, es galardonado con el premio Nobel de química junto a Rowland y Paul Crotzen. Esto impactó como una de las prioridades más fuertes en las agendas de trabajo de las principales naciones. En la actualidad, el doctor Molina es uno de los hombres más influyentes científica y socialmente, considerado como pilar en el pensamiento de desarrollo y de la humanidad. Sí, estos son algunos de los casos de los mexicanos que persiguieron sus ideas, sus sueños, que incluso hasta hoy en día, sus aportaciones a la ciencia nos ayudan y o nos hacen tomar conciencia sobre la capacidad del ser humano y su potencial que les permiten hacer que sus sueños se hagan realidad. Gracias a su perseverancia, tenacidad y con ese valor de aportar un poco de México al mundo. Gracias a todos los científicos que existieron y los que existen por ustedes y por muchos más. ¡Viva México!